¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos el automóvil de Santa Claus, o sea Papá Noel, es un BMW M3 modificado que ahora suena a gloria y bueno, como sabemos Papá Noel o Santa Claus, como quieran decirle, tuvo un duro trabajo repartiendo regalos por todo el mundo pero su mejor desahogo es dar una vuelta a toda velocidad con su máquina M3 y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, mientras se estaba preparando para enviar al 2020 a los anales de la historia hay un hombre decidido a no dejar que el año pasara tranquilamente en la noche parte de su aventura fue recogida en video y gracias a aquello ha dejado fascinado con una melodía que cuesta mucho escuchar hoy en día porque el gran protagonista es un bloque de seis cilindros en línea que no parece presentar ningún tipo de restricción en su sistema de escape bueno, por supuesto este hombre es Santa Claus, o sea Papá Noel, que parece estar luchando con algunos problemas de espalda en el video que está junto con esta información por otra parte, si hubiera pasado 24 horas cargando una pesada bolsa de regalos por todo el planeta también se sentiría un poco rígido afortunadamente este Santa Claus angustiado encuentra la mejor cura para todas las dolencias caballos de potencia en abundancia dirigidos hacia el eje posterior bueno, sin embargo, es mejor que eso este es un BMW M3 clásico de la generación E36 de este modelo bávaro y está preparado para ofrecer un poco de diversión a toda aquella persona que se ponga al volante de los rallies de invierno no se conocen los detalles de este vehículo aparte de que posee 400 caballos como potencia y prácticamente ninguna restricción en la salida escape este automóvil emite una melodía épica a toda velocidad y Papá Noel claramente sabe un par de cosas sobre cómo conducir en un terreno como es la nieve bueno, por supuesto un juego de neumáticos de invierno con clavos en especificaciones de rally ayuda de manera considerable y cuando este BMW se lanza sobre esos pequeños montículos se está seguro de que se va a escuchar a Santa Claus gritando ¡Jo, jo, jo! es cierto que podría ser nuestra propia risa vertiginosa también se sabe que el documento proviene precisamente de Finlandia con los mejores deseos de Feliz Navidad para todo el planeta se publicó precisamente en YouTube antes de la gira anual de Papá Noel del reciente día 25 de diciembre por todo el planeta y es una de las mejores formas de desear a todos los entusiastas del automovilismo un feliz 2021 que como sabemos ya empezó y que sea mejor que el 2020 que fue un año para olvidar totalmente y con esto me despido adiós, como y fuera, chao